Una familia no solo es una familia, nuestros padres no solo son nuestros padres, nuestros hijos no solo son nuestros hijos, son los pilares fundamentales que viven y nos pían sobre lo que se rige nuestra fuerza. No son un engaño de equipo, son verdaderamente parte de este equipo. Vamos a hacer canciones y más. Yo la veo a usted y bueno, no me pongo, obviamente un poco de Dios. Como un poco de ciudad, este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, algo así. Pues a mi criterio es algo que se viene haciendo, como dijeron es un plan piloto, pero muy interesante, muy bueno. Creador de grandes ideas, en especial en el mismo entorno familiar que está existiendo de la mayoría de los compañeros policías que se encuentran con sus esposas, en violencias, en gritos, maltrato, es indispensable llevarnos bien, especialmente desde la casa para poder dar el ejemplo hacia que la sociedad también cree un positivo llevadero dentro de su hogar. Ahora fue un mensaje que estamos transmitiendo a nuestros compañeros policías, hoy en Quito, quisiéramos esto replicarle en el resto de provincias, pero también hacerle parte también de una presentación para la comunidad, para la ciudadanía, para que realmente decida ser feliz, para que sepamos escuchar, sepamos entender a nuestra pareja, a nuestras hijas. Lo que debemos nosotros como institución es reflejar también la verdad interna nuestra, ¿no? Y si tenemos estos inconvenientes, queremos superarles dentro de la institución, para poder realmente ser un ejemplo para la comunidad. Me parece una solución muy buena, ya que existe realmente incomprensión en los hogares, y que es muy importante que exista la comunicación y entender cómo es el trabajo policial. Bueno, la comunicación es lo más importante. Como bien dicen, el matrimonio es de dos. Siempre tenemos que llevar a la defensiva y llevar con mucha gracia el deber que tenemos como padres hacia nuestros hijos. El misterio del interior.